¿Uno lleva a la mamonita? Perseguido por la suerte de mi destino intractable Hoy siento que al alejarme del pago de mis quereres Una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver Y para siempre tener la dicha de tus paseres Pero si el destino quiere que sufra como un valor Te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento Te duro y con la partida, con la que jamás sentida Que lanzaré el alma fuerte, adiós río a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos, repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Adiós ciudad de Mercedes Adiós día de la partida, con la que jamás sentido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!